¡Oh, qué buen, qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! ¡Otra vez arriba! ¡Volá! ¡Vol a la trampa, papaloy! ¡Turbo Fostón! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fostón. Yo soy Chad. Continuamos la historia de los cazafantasmas en esta disque biblioteca en la que estamos. Según esto, dice que seguimos en la biblioteca, aunque estamos en una realidad alterna, muchachos. O al menos en una dimensión desconocida, demonios. Aquí ya pasamos unos obstáculos, libros mágicos locochones que están tratando de hacernos daño. Y por lo que vemos, hemos llegado al portal correcto y esto se está poniendo horrible, muchachos. Seguramente nos va a ir, pero bien feo, porque eso ya se levantó y no se ve bonito, muchachos. ¡Oh, oh! ¡Oh, por Dios! ¿Qué demonios es eso? Un escarabajo gigante mágico del malo que... ¡Oh, oh! Es que esa... ¡Ay, wey! ¿Ya? ¡Oh! ¡Espérame tantito! Es que esa... O sea, lo que sea que esté... Derrota a Zetwork. ¡Por el hijo de tu madre! ¡Oh, oh! ¡Ay, uy! ¡Uy, este hue está loco! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, shit! ¡Ah, ya, 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 ya! Es que está hecho de moquillo negro, muchachos. Tenemos que desmantrarlo. ¡Oh! ¡Lo levantó como muñeca de trapo! ¡Oh, diablos! Ya lo estamos llenando, muchachos. Lo estamos llenando de puro mocasín, muchachos. De puro mocasín, para que aguante. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hijo de tu madre! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Oh! ¡Me la cambió! ¡Me la cambió! ¿Dónde están vivos todavía? ¡No los veo! ¡Ah, sí, ya los vi, muchachos! ¡Están vivos! ¡Mis compañeros, muchachos! El buen rey y este Egan. Peter le vale madre la vida, ¿verdad? Que yo recuerdo a ese güey. Ya lo dejamos de ver en la biblioteca. Se fue a perseguir una... ¡Uuuh! ¡Pero, pero, 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 muchachos! ¡Voy, voy, voy! ¡Rápido! ¡Voy para allá, voy, voy! ¡Es que, muchachos! Si estos cuates no, no viven, ya valimos. ¡Ya valimos! ¡Pero están ahí! ¡Es que están ahí también! ¡La segunda vez que sale como... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ya! ¡Pues es lo que estamos haciendo! ¡Estamos tirando mocasín y medio! ¡Pérame, voy, Egan! ¡Voy! ¿Por qué este carnal? Es que Egan es un, es un, este... Un maverick, muchachos. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya le disparamos bien? ¡Oh, al parecer sí, muchachos! ¡Al parecer sí, pero, ve, 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 ve! Ok. ¿El qué? ¡Ah, perfecto! ¡Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ya sé! Dijo que usara esta madre. ¡Pérense, pérense, pérense! ¡Pérense! ¡Esta! ¡Oh! ¡Sí, sí, cómo no! ¡Eso! ¡Oh! ¡Se la quité! ¡Se la quité! ¡Uy, qué está pasando! ¡¿Qué está pasando?! ¡Ah, órale! ¡Órale, hijo de su mauser! ¡Ah! ¡Ahí la traigo! ¿Para dónde la mando? ¡Qué chingados! Aquí la tengo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Oh, diablos, diablos! La tengo que soltar, la tengo que soltar. ¿Dónde están, muchachos? ¿Dónde están? ¡Está muerto Egan! La solté, muchachos. Tuve que hacerlo porque si no, mis compadres se morían. ¡Uy! Pasaron los picos rozándome algo. ¿Dónde está el otro cabrón? ¿Dónde estás, güey? ¡Oh, demonios! ¡Ya me lo pasé, ya me lo pasé! ¡Ah, espérense! ¡No! ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Eso entró hasta la médula espinal! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh, sobra de estas madres! ¡Ay, güey, vientos! ¡Espérame! ¡Es que ¿dónde están ustedes? ¡Están muertos! Creo que ya lo vi, creo que ya lo vi. No, es cierto. Era basura, era basura. ¡Shit, muchachos! Tengo mucho miedo. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Dónde estás? ¿O están vivos? ¡Ah, están vivos! Y yo he tratado de rescatarlos, güey. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Golpearlo. ¡Perfecto! ¡Eso ya tengo experiencia! ¡Ya sé qué onda! ¡Fuera! ¡Bum! ¡Yagalaka! Sin de decir, una buena carga, ¿eh? ¡Sí le estoy dando! ¡Le estoy... ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, me ataca! ¡Uh! 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 ¿Me acordó a esa última parte, muchachos, del juego de Little Nightmares 2, muchachos? ¿Dónde tenía que...? ¡Uy, güey! ¿Dónde tenía que...? ¡Ah! ¡Shit! ¡A los dos! ¡Oh! ¡Ya me voy a separar! ¡Me voy a separar! ¡Oh! ¡Uy, güey! ¡Ahí está! ¡Voló, voló! ¡Sí, en esa parte donde tenemos que vencer a... ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está Six, muchachos! ¡Uh! ¡Venga, venga! ¡Ahí lo tenemos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, espérate! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No los veo, muchachos! ¡No los veo! ¡Cuéntenme! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Espérate, espérate, espérate! Deja que se acerque aquí. Deja que se acerque. ¡Adiós! ¡Yii! ¿Dónde estás? ¿Dónde están, cabrones? ¡Ay, a los mí... ¡Uh! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Sí te alcanzo, sí te alcanzo! ¡Sí no fallamos la misión! ¡Eso! ¡Te reanimo! ¡Corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Ese fue un checonejazo bien puesto! ¡Oh! ¿Dónde estás, Rey? ¡Muchacho! ¡Rey! 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 ¡Volteo! ¡Ay, Dios de mi vida! Creo que ya fue Egon a salvarlo. Creo que sí ya. Ahí sí, ahí viene, mira. Volando. ¡Vientos, pinche Rey! ¿Vieron qué manejo? ¿Qué manejo de portales? ¡Demonios, muchachos! ¡Ya se va! ¡Ya se está yendo! Espérate, espérate. Ven aquí, perro. ¡Ven aquí! ¡No eres mío, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, Asettler! ¡Oh! ¡Qué desmadre! Espérate. ¿Hay algo? ¿Qué? ¿Quién es Winston? ¡Oh, por cierto! Se me había olvidado Winston también. Imagínense. Tanto Peter como Winston se andan haciendo güeyes. Pero cañón, ¿eh? Ya regresamos. Fuimos a vencer al mal directamente a su casa, muchachos. ¿Tú qué demonios estás haciendo, Winston? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás cuidando la troca? Bueno, está bien. Cuida el carro también. ¿Ya ves? Ok. Ya ves, ¿no? Lo normal. Otro día en la oficina, vaya. Me encanta porque ya Winston es como si tienes razón. Lo que digas, güey, lo voy a creer. No me importa. Ahí está. Que al parecer, esta casa ha sido exorcizada, muchachos. ¿Eh? ¿Eh? Así que... Ah, no, pero dejó algo ahí. Uh-oh. A ver. Ya lo logramos, ¿verdad? Eso. Yo ya andaba... Ya andaba cantando victoria, muchachos, pero al parecer... Uh-oh. Yo pensé que ya no íbamos a regresar a la tierra. Ah, ¿por qué no me dejaron con mi manita estirada, demonios? Por eso esperaba con la carita empapar. Qué mala onda. Yo que me sentía parte del equipo. Son malos ustedes, Casamontarmas. Son malos. Se les subió la fama. Ya se les subió. Malditos soberbios. Pero bueno, vámonos para allá. Ah, la madre. Yo pensé que nunca más iba... Deja echarme aquí un pinche pulo. Déjame relajarme en algún lado. Esta sillita, por favor. Está cañón, ¿eh? Un poquito de pizza o algo así. Ah, hijo de su madre. ¿Qué tenemos que... ¿Qué, Rey? ¿Dónde está Rey? Ahí está... No, Winston. Aquí está Rey. ¿Qué está Rey? ¿Qué pasó, muchacho? Cuéntame, ¿qué pasa? ¿O qué? Ah, es que este güey... Lo que es Egon y Rey, muchachos, son los que son... Totalmente responsables con su trabajo. ¡Ay, hay una dona allá atrás! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Es para más tarde! ¿O qué chinga se vaya a cansar? La pinche donita, ¿no? Imagínense cómo ha de estar la oficina de que tienen que guardar sus cosas ahí a la vista de todos para que no se los chinguen. ¡Demonios, comp! De modo que entiendo. Entiendo a quien sea que la haya puesto. ¿Sabes? Che, Peter, por fin haces este... pinche presencia, cabrón. A ver... A ver... Perfecto. Ok. Yo, yo... Estoy... Al fuego, muchacho. Yo sé qué pedo. ¿La chica es la misma de la vez pasada? ¿Como que la experta en algo de historia? ¿O algo así? Al parecer sí, muchachos. Híjole, hasta atrás hay un buen de ecuaciones. ¡Qué pinche! Eso da más miedo que cualquier fantasma, muchachos. A ver... Bueno, está bien. Les creo, les creo. Vayamos a ver qué tranza. ¡Vámonos! Peter, vámonos. Ah, no, tú le siguen. Me, 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 me. Me quiero bajar por esto. Me quiero bajar por aquí. Jiji, permiso. Primero voy por mi dona. No, no puedo recogerla. Bueno, ahí se las encargo, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Wiii! ¡Yes, demonios! ¡Oh, pegajoso! ¿Cómo te va, muchacho? ¡Qué tranza! Mira nada más. En las caricaturas... A ver, hijo de pinche madre. En las caricaturas este güey ya era como mascota, muchachos. Ya era un güey al que teníamos ahí, este... Mira, esta es la que les decía, muchachos. Esta pintura, a ver. Si esto fuera mi castillo, ya los hubiera colgado. ¡Oh, está viva, muchachos! Esa pintura es la como que... La mala, muchachos. Del de la película 2. Pero nosotros ya dejamos atrás esa historia y vamos a algo nuevo, demonios. ¿Creen? ¿Creen que tenemos que salvar al alcalde si vino aquí a decirnos que apestábamos y todo? ¿Recuerdan que en el capítulo pasado vinieron un par de sujetines? En capítulos pasados vinieron un par de sujetines que dije que era de la película. Pues imagínense, esos güeyes vinieron a decir, ¡Nel, ya estoy hasta la madre de los cazafantasmas y de sus pinches desmadres que tenemos que pagar nosotros! ¡Vaya, vaya, Taku, vaya! Ni modo, tenemos que salvarlo, muchachos. Somos los buenos de la película. Un poco no. Bueno, eso creo, ¿verdad? Por cierto, creo que no habíamos hablado de esto. Esta es una remasterización del juego de PlayStation, de Xbox, de crew de Wii y todas esas madres. En Wii debe estar interesante jugar. Es por eso que muchas de estas escenas cinemáticas, pues no tienen la mejor calidad y la chingada, ¿no? Nada más los acá como que lo repintaron. Lo que sí aquí, pues mejoraron la calidad de los gráficos del juego. Las cinemáticas, siento que les dio hueva repetirlas. ¿Qué pasó, ratas? Voy a registrarlas en mi Pokédex. Rata. Rattata. El Pokémon Rata. No hace ni madres y sale todo el tiempo al principio del juego. Te recomendamos no atraparlo. Ok, ok. Échale tú, muchachos. Yo ya estoy cansado de andar tirando mocasines por todos lados. Ya estoy cansado, ¿no? No hemos descansado desde ese... Desde que salimos. A ver, déjame sacar este. Yo creo que después de esto, unas vacaciones, muchachos, en Acapulco. Vámonos, ¿no? Que esté llenito de gente, vaya. Vámonos. Vamos a checar el... Ajá, ajá. Es que falta electricidad, muchachos. Tenemos que checar aquí la electricity. Aquí está el desmadre. Buenas. Hola. Aquí está el desmadre. Quita, quítalas. ¿Puedo romperlas? ¡Olé! Tengo que pasar. Tengo que pasar, demon. Otra vez, malditas cajas. Muchísimas cajas. Cóbrenmelas. No hay problema. Cóbrenmelas. Caramba. 135. Costó menos una puerta de hotel, güey. Costó 26 dolarucos, hijos de su mouse. Les digo, muchachos. Pero ni modo, esto es parte de la chamba. Uh, maniquís, güey. Si estos se levantan después, voy a andar chille, chille, muchachos. Déjame echarle aquí. 16, ¿por qué me cobraste, güey? Si estoy quitando este pedo. Híjole, es que estos güeyes ya también vieron burro y se les antojó viaje. Mira, 230. ¿Qué es esto? Dime, ¿qué es esto? ¿Eh? No es nada. Ya estaba desarmado cuando llegué. Hijos de... No, es que... Oh, diablos. Oh, oh. Aguado. ¡No! ¡Siete! Es que ya cada fantasma que aparece ya deja en ridículo al... Al malvavisquito, muchachos. Les dije. Esas madres se van a mover hijos de su madre. ¿A dónde? ¿A dónde? Esos güeyes. No, ¿verdad? ¿Aquí? ¿Le disparamos o qué? A ver. Ah, bueno, voy a matar lo que está adentro, eh. ¡Oh! ¿Qué onda, Rutherford? No sé quién chingas seas, pero bueno, eres Rutherford. Sí, 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 sí. Oh, oh. O sea, ese güey sabe, ¿no? Que está todo pinche horrible aquí, pero no confía en estos güeyes, muchachos. No importa que me los cobren, miren. No importa que me los cobren. Chingar a su madre. La verdad, la verdad, muchachos. ¡Hombre, prevenido, vale por dos, demonios! Es que sí, está cañón. Imagínense. ¿Qué harían ustedes? Lo mismo, exactamente lo mismo que yo. ¡Vámonos! Indícame dónde está la criatura paranormal, por favor, si nosotros nos encargamos. No, no digamos que no tenemos miedo, más que ya estamos acostumbrados, Bayer. ¿Ya viste? ¡Uy! No, no te va a hacer nada, muchachos. ¡Oh, oh, oh! ¡No, güey! Espérate, Rey. Creo que lo... ¡Oh! ¡Rey, no, por favor! ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Le echamos mocasines? ¡Ay, bueno, perdón, Rey! ¡Perdón, Rey! Eso, ahí está. Yo le estoy echando mocasín. No sé qué tranza, pero... Ahí está, espérate, espérate. Ahora sí ya, Rey. ¡Hop! ¡Nada, nada! ¿Cómo no? ¡Sí me dio la chingadera! ¡Nada, nada! ¡Uy, uy, uy! ¡Ajá, ajá, ajá! Te quedaste ahí, muchacha. Te quedaste ahí. Esta yo creo que sí la podemos congelar, ¿no? ¡Ay, sí, ya está! ¡Mira! ¡Opa! ¡Opa! ¡Órale! ¡Órale, a su casa! ¡A su casa! ¿Qué te anda tratando de controlar al buen Rey, eh? Si ese güey es un pinche pan de Dios. Y tú... ¡Ay, cabrón! Si no la estoy agarrando... ¡Ándale! ¡Oh! 400 morlacos. Esa es tuya, Rey. Esa es tuya. Agárrala. Llévatela y ponla en tu... En tu palmarés, muchachos. Pues yo ya me voy. ¿Qué onda? ¿Suben o qué? Bueno, vamos a apretarle mientras... ¿Qué tal si ya nos tenemos que ir? ¿Qué te estás diciendo, güey? ¿Qué pedo, Rey? ¿Qué te ocurrió? Sí quedaste mal, ¿verdad? Sigue expansionando. Pues vámonos. ¡Ay, güey! Vamos a lo bueno. Bueno, eso... Eso nada más fue una prueba, muchachos. Porque después van a ver que una... Una... Fantasma de ese calibre... Nos va a mostrar... Digo, se va a mostrar con... Como con 25 mil criaturitas. ¡Qué uff! Y no la registré. ¡Demonios! En el Pokédex se me fue... Se me fue demonios. Pero es que el... Al ver a mi compañero en peligro dije... ¡Pérame tantito! Necesito... Ayudar. ¡Ah, sí, güey! ¿Qué pedo que haces ahí, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya lo poseyeron de nuevo. O sea, ya es... Ya es como su... Su... Ah, pues de hecho, sí. En una de las películas... Lo poseen a ese cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena onda! ¡Uh! ¡Esperen! O sea, que el museo está ocupado. ¿Qué pasó? Llegamos. ¡Para, para, para! ¡Para, para! Eh, pues estoy cantando. ¿Por qué me dices? ¿Por qué es tan grosero, eh? A ver, si estamos aquí, muchacho. ¡Oh! Oye. Estaba feo, estaba feo eso. ¡Ay! Ya valió, ya valió. Sí, sí, sí. Yo, yo sé de esto, muchachos. Yo sé de esto. Yo donde veo algo ahí, ahí, sospecho. Ahí está el fantasma. ¡No! ¡Uy! Ya se levantó ahí atrás. Aguado, aguado. No me digas que esa va a ser como... Es que si se trata de poseer personas. Hace rato fue rey. Y ahorita van a ser la chica y un... ¡Uh! ¡Demones! ¡Es la llorona! ¡Demonios! A toda... Ahí está, ese es el alcalde, ¿no? A ver. ¡Demones! Anda robando gente. ¡Ja! Ese güey se alegró un poquito. ¡No puede ser! Ya todos están poseídos, muchachos. A ver, vamos a ver. Ay, ay, perdón, perdón, perdón. Vamos a echarles mocacines. Mocacines siempre funcionan, muchachos. Siempre funcionan. Eso. ¡Vale! Vámonos, vámonos. Espérate, espérate, espérate. ¡Pokémon! ¡Tengo que atraparlos! Es que, muchachos... Primero... ¡Oh! Le di un buen chingadazo, eh. Buen ching... ¡Oh, mira! ¿A quién atrapé? ¿O qué chingados? ¿Ahorita? ¿O fueron ellos? ¿O sea que nos repartimos todo? ¿Como las propinas, muchachos? ¿O qué tranza? Espérate, se me tengo que meter aquí. ¡Oh! Sáquese. Le echamos unos mocacines. ¡Oh! ¡Oh, shit! Vieron mis intenciones de quitarle a uno de sus aliados. ¡Ahí está! Ahora... ¡Pum! ¡Pum! ¡Sácalala acá! Buen golpe, buen golpe, muchachos. Perdón por ponerme enfrente, pero... Tenía la necesidad. ¡Oh! ¡No, no te vas! ¡Oh, shit! Cuidado, cuidado. ¿Qué? ¡Ah, ya! Que hay una especie de nido. Perfecto. Vamos a... ¡Una por una! ¡Una por una! ¡No se preocupen! Tampoco sea lo que... ¡Hija de tu madre! ¡No, Peter! ¡Peter! ¡Todos están poseídos, güey! ¡O sea, me puedo poseer a mí! Yo pongo que no, ¿verdad? Estaría chido, pero... No creo si no se acaba el juego, ¿no? Ver tan tanto... ¡Oh! Por ahí quiso poseerme, muchachos. Pero estoy bien, estoy bien. Ahora sí, doña. Ahora sí, doña. ¡Oh! ¡Qué buen golpe! ¡Qué buen golpe! ¡Otra vez arriba! ¡Vola! ¡Vola la trampa, papaloy! ¡Ahí está, está ya, está, está ya! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ven aquí, hijo de tu mauser! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ya está la trampita! ¡Abre trampibirips! ¡Y vas para adentro! ¡Ah! ¡Puerca del mal! ¡Ja! ¡Otra vez! ¡Una más, una más! ¡No hay nadie poseído! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Eso, eso, eso! ¡Demonios! ¡450 varitos! ¡Para mi bolsillo, demonios! ¡Hay un chingo de personas poseídas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué diablos! ¡Oh, se car... ¡Se puso bien loco! ¡Vámonos! ¡Pérese, señor! ¡Pérese, señor! ¡Aguante el des... ¡Ah! ¡Shitballs! ¡Ahora sí morí! ¡Ahora sí morí! ¡Ah! ¡Punche doña, eh! ¡Se pasó de lanza! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Aguanten! ¡Vense, déjenme recuperar un poco de energía! ¡Esto está muy cabrón! ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Aléjese de mí! ¡Aléjese de mí, por favor! ¡Vámonos! ¡Esperate! ¡Demonios! ¡Ese también está poseído, muchachos! ¡Está bien poseído! ¡Oh! ¡Es que ya váyanse de aquí también! ¡A ustedes les encanta! ¡Ah! ¡Se debe sentir chido! Porque, pues, veo que les repiten, cabrones, chingao! ¡Ahí está esa! ¡Ahí está esa! ¡Esta ya se va! ¡Esta ya se va, muchachos! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí mismo! ¡Ahí mil! ¡Oye! ¡Oh! ¡Qué efectividad, demonios! ¡Qué efectividad! ¡Ese huevo aventó! ¡En ese momento aventó la trampa, muchachos! ¡Demonios! ¡O no sé si es la que había dejado antes! ¡Quién sabe! ¡Déjame poner otra por acá! ¡Por si las moscas, verdad! ¡Ahí va! ¡Ahí va, papéis! ¡Ahí está! ¡Fuerza! ¿Quién le dijiste? ¡A mí no, verdad! ¡Sí! Porque nos estamos llevando bien apenas ¡Fum! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Aso! ¡Ven aquí! ¡Ahí está la trampa, virips! ¡Eso es todo, muchachos! ¡La puse en un lugar estratégico! ¡No basta! ¡Se siente bonito, demonios! ¡Me tendré que pegar a esta madre, no, verdad! ¡Diverteme! ¡Quién es! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, me gusta como gritos! ¡Slime! ¡O sea, que sé! ¡Ni chance te dio! ¡Ni chance te dio! Es que también se van para allá ¡Se la sándwich! ¡Oh! ¡Oh, shit! Ese sí lo vi venir Pero me decidí a esperar hasta el final ¡Ahí está! ¡Un buen golpe, buen golpe! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Espera, me dejen recoger aquí! ¡Sí, lo sé, lo sé! Pero déjame recoger esta Para poder aventar otra todavía Porque ya se vino para acá Y entonces Ya me está costando trabajo, ¿verdad? ¡Óndele! ¡Ese lo recibí con todo, muchachos! ¡Lo recibí al full! ¡Eso! ¡Venga, ya la aventé ahí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Bonito, bonito! ¡Y ahí está, muchachos! ¡Todo vuelto a la normalidad! ¡No se preocupen! ¡Los cazafantasmas! ¡Estamos aquí! ¡Demonios! ¡Oh, shit! ¿Qué es eso? ¡Oh! Era como un pegajoso Pero más asqueroso ¿No creen? Y se llevó a la chicuelona ¡Peter! ¡Siempre se va al demonio! ¡Oye, Peter! ¡Ey! ¡Ya no abuses también, mi hermano! ¡Demonios, no! ¡Ah, Winston! ¡Por fin! ¡Ah, no! ¡Aquí está Peter! Y él andaba levantando falsos, muchachos A ver, espérate tantito Hay que recoger nuestras cositas Registro actividad paranormal Para allá, precisamente ¡Oh, oh! Salió algo rojo, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Ah, fue esta madre! ¡Ah, ok! Perfecto, perfecto ¡Ok! Espérense tantito Hay mejoras Hay mejoras, muchachos ¡Híjole! Tengo bien poquito dinero A ver, ¿qué dice? Gasto de mocos reducido Mmm Mmm Aumento de cien de amarre Mucolítico Supongo Voy a guardar Voy a guardar Porque me voy a llevar los dos Supongo que ya a partir de ahora Los mocacines van a estar A la orden del día, ¿eh, muchachos? ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah, espérate, espérate! Cuidado con esos Cuidado con esos Déjame pokemonearlos ¡Pokemoneados! ¡Bum! ¡Chacalaca! ¡Eso! ¡Demonios! Los pokemoneantes De cualquier cosa, ¿eh, muchachos? Es que así tiene que ser ¡Uy! ¡Uy! ¡Me dejaron solos contra mil! ¡Oh! ¡Mueron perros! ¡Oh! ¡Otro! ¡Bum! ¡Sacalaca! ¡No más! Los dos están muertos, muchachos Pero aquí estoy yo Aquí estoy yo Para rescatar a ambos Caramba Pero si fuera Soy el novato Nada más Ya sé Es que, muchachos El talento es impresionante ¿Para qué? ¿Qué les puedo decir? ¡Sáquese qué! A su casa, papi A su casa Tú también ¡Uy, uy! Creo que destruí Una pieza invaluable Del museo ¡Jijiji! Espero Que ahí sí no me la cobran, muchachos Porque esta sí Esos cabrones La cobran en dólares Y bien, piches Aparte de sobrevaloradas, muchachos ¿No? Que una piedra De De Los aztecas Ahí la tienes Bueno Que una Esta madre Como inca O algo así También La cobran en dólares, muchachos Que la cobran en maíz O lo que Antes pagaban Demonios, ¿no? Toma La mandé a volar Bien bonito ¡Uy! Le hicimos bien 400 dolarucos Nada más de esto Para pagar Eso va a estar imposible, muchachos Así es que mejor ¡Vámonos! Si preguntan Ya estaba así ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Puedo romper esta madre? Porque Me está matando El 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 sonido ambiental ¡Oh! ¡Oh, demonios! Esa ¡Oh, no, no! ¿De este lado? ¡Ah, puercos! Emboscadores Apestosos Ahí está ¿Ya murió? Perfecto Y vengo de este lado, muchachos Vengo de este lado Ustedes dos pueden solos, ¿no? A ver, ven acá ¡Ah! ¡Puerco! ¿Le puedo dar desde aquí? No ¿Dónde estamos? ¿Para dónde? ¡Quítate, Peter! Es de este lado, muchachos Ahí hay unos esperándonos Tenemos que quitarlos Con ayuda de... ¡No! Vengan para acá Vengan para acá, muchachos Vengan Es de este lado Oye, ese Peter Ya andaba de Casanova, ¿verdad? ¡Híjole! No pierde el tiempo ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Espérense, espérense! ¡Ah! ¡Le estoy dando a Winston! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Uh! ¿Demonios? ¿Esas cosas que son? No sé, pero yo estoy disparando ¡Chingue su madre! ¡Aguado, aguado! ¡No! ¡Me van a matar! ¡Es que ustedes disparenle a los de acá! ¡Winston está atorado! ¿También te poseyeron, muchacho? ¿No, verdad? ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! ¡Desde aquí, muchachos! ¡Ya encontramos el bug! ¡Ya encontramos todo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Es que las mascaritas voladoras esas! ¡Hijas de Sommauser! ¡Son como los libros! ¡Que están chingue, 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 muchachos! ¡Vete! ¡Lo mataron a Peter! ¿Qué le puedo hacer yo, no? ¡Tampoco estudié para doctor, muchachos! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Porquerías, porquerías! ¡También Winston! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate! ¡Revive, revive, cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es que pinches mascaritas castrosas! ¡Oh! ¡Es que aquí ya había encontrado el bug, muchachos! ¡Aquí no me daban! Pero de repente, no sé, como que estos güeyes empezaron a traerme la mala suerte o algo así. ¡Oh! ¿Ya vieron? ¡Se los dije! ¡Disculpa, Winston! Creo que le cociné la cabeza, pero chingón, muchachos. Aquí estamos ante un templo azteca, muchachos. Hay que rendir nuestros tributos. ¡Uff! Nuestros tributos. ¡Aquetzalcóatl! ¡Ahí voy! ¡Deseñame suerte, muchachos! No hay nada ahí. ¿Entonces, para dónde? Ok, vamos a ver. ¡Ay, qué puertas! Yo pensé que íbamos a entrar y iba a estar chingoncísimo. No se me hacía raro. Hace rato en una librería entramos a una dimensión desconocida, ¿no? Que en esta no podemos entrar en medio de una... De una, este... ¡Ay, güey! ¿Pirámide? ¿No? Pero al parecer no hay nada, muchachos. Nuestro trabajo ha acabado en este lugar. Creo que ya nos vamos, ¿no? Yo creo que ya se puso muy feo. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Joder, su madre. Por acá como que suena, ¿eh? ¿Qué tenemos que hacer? Espérame, déjame ver. Aquí dice. Aquí dice qué tenemos que hacer. Mmm. Me encanta. Aunque esto quise como... Sí, hazle como puedas, güey. La verdad, ¿yo qué te puedo decir? Yo soy un simple... Un simple juego aquí. ¿Con contar? No. Algo me está hablando, muchachos. Pero creo que es... Las... ¿Cómo se abren estas madres? No, es que ya no hay nada. ¿Ya limpiamos? Oye, qué bonito, ¿no? ¿No? Nos están dando ambas instrucciones del museo. Pero yo no veo otra cosa. Que ya los dos se fueron a parar ahí como si nada. Será... ¡Ay, güey! Qué pedo con esto, ¿eh? Encuentra... Decía, encuentra cualquier señal paranormal que hayes, ¿no? Supongo que ahí, ¿no? A ver, se ve sospechoso que esas madres estén puestas en verde, ¿no? ¡No! Me he equivocado por vigésimo quinta vez, muchachos. Me equivoco mucho en los juegos, muchachos. Pero de eso se trata, ¿no? De equivocarse lo más que puedas en donde se puede. Porque a la hora de los chingadasos, ya ven cómo nos va. Estuve ahí metido en esa esquinita chillando como loco, muchachos. A ver, estas madres como que... Es que no me llega ninguna señal. ¡Peter, dime qué tranza! ¡Me está desesperando un chingo el audio! A ver... No. Winston, ¿tú sabes qué tranza? Por favor, amigo. Ya llevo media hora aquí. Y hasta tengo que despedir el capítulo, muchachos demonios. A ver... ¡Ah, no manches! Yo pensé que tenía que abrir ahí. ¡Oh, ese es Tlaloc, muchachos! Es un Tlaloc. Va a llover, va a llover. Aguado. Señor Tlaloc, que no llueva, por favor. Porque sí está muy cabrón las inundaciones. A ver... Con permiso, compers, compers, buenas. Este también es Tlaloc. Hay muchos, tienen muchos Tlaloc, ¿no? Estos gigantes de Tula, muchachos demonios. Y esos sí los rompieron. Esos sí duelen. Esos sí duelen. Porque son de por acá, muchachos. Vale, pero... Tranquilícenme, seme, seme. Ah, ¿no lo maté? Según yo, sí lo había matado. ¡Eh, te lo tiré! ¡Tiré algo y me cobraron mi... ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Demo! Es que también elijan. Elijan. Este hue está muerto aquí. Elijan. O quitamos los fantasmas. O... ¡Ah, shit! Me maté yo solo. ¡Oh! Pues mantenemos el orden aquí, muchachos. Porque me cobraron mil novecientos. Están por tirar una de esas piedras. Hijos de su madre. Yo les voy a traer unas... Unas de que están por acá, muchachos. A ver si les sirven. Porque no... Aquí, por favor, que no haya pedo. Porque si no... Aquí sí se ve caro este pedo. ¿Me vieron? Venetian. Ajá. Babilonia. Asiria. Exacto. Sumeria. Seguro. A ver. Antes de irnos, muchachos, vamos a darnos acá un... Una pinche, este... Culturizada, muchachos. Aquí viendo qué tranza, porque... Ya podemos aprender qué... ¿Qué? Ábranos, güey. Ah, nos van a abrir... Uh, va a haber golpes ahí, muchachos. Va a haber golpes. Y nos estamos pasando de tiempo. Muchachos, aquí vamos a dejar este capítulo. Se puso interesante. Rompimos, este... Cosas de valor incalculable en este museo. Pero bueno... Sí, ya lo sé, lo sé. Ya vamos para allá, muchachos. Ya vamos para allá. Les dijeron, güey, espérate antes de que te posean los espíritus. Ya estaba hablando, pendejada y media, muchachos. Pero bueno, ni modo. Vamos a dejar hasta aquí este capítulo, muchachos. A darle átomos al siguiente, porque se ve que vienen cosas importantes, muchachos. Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video. Si algo más mínimo les gustó, yo los veré mañanita con otro video. Y les agradezco que apoyen muy chido el canal y el video, muchachos. Yo me voy. Cuídense mucho. Yo soy Chad. Bye. Dicen que no tome flash. A ver. ¿Eso les afectará? ¿Quién sabe?